Música Todo quede bien seguro Por si acaso Alcanza a llegar Los vientos fuertes o las lluvias Pueden proteger lo que es la casa de oración Estos hermanos ya están Macizando la primera ventana Música 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 Esta es la casa de oración De Orlando, Florida Ya empezó a llegar aquí En Orlando, Florida En lluvia Los hermanos ya van llegando a la oración A la escuela dominical Tanto los hermanos Que vienen de Miami De Florida Como los hermanos De otros lugares que han llegado A ese lugar de refugio A esa ciudad Donde viveza La luz del mundo Está haciendo acto de presencia Van llegando los hermanos A su escuela dominical Para orar A nuestro Dios Tendiendo esa confianza Y esa fe Infundida en nuestros corazones Por el apóstol de Jesucristo Ya van llegando a la escuela dominical Como vemos aquí en este lugar Si hay un poco de viento Pero todo hasta la fecha Hasta el momento Está tranquilo Ya dentro de la escuela dominical Ya dentro del templo Está el hermano Ministro Encargado Edrey Alas Presidiendo La consagración Como también en todo este estado Porque sin duda Algo está pasando Conforme a la naturaleza Pero dentro de eso Están los hijos De nuestro Dios Está la oración del curso Que está a nuestro favor Nosotros hemos de aprovechar Después de este salmo Que le vamos a dar lectura Esta grande Y muy hermosa bendición José Luis Estrada De mano Porfía de Ávila De mano Benjamín De mano Pablo Es que lo que le quiera hacer No hermano Esta es la bendición Que no nos va Aquí transitando Por las calles De Orlando, Florida Donde vimos Vemos donde Como los vientos Hicieron grandes estragos En los árboles Algunas cercas Cercas caídas Levantando los roofings Del shingle De los techos Ahí está un árbol Que levantó Unas ramas Que quebró Ya la gente Está saliendo A revisar Las cosas Los daños Que ha causado El huracán Es un árbol Salvo el grandote Que se cayó Pero gracias a Dios Ningún herido Otras ramas Ahí el techo Lo levantó De la mina Lo hizo Como spegueri Lo levantó Y lo recorció Esta es la calle Que va rumbo A la iglesia Aquí se ve Ahí se ve Se va Primero Relaciones Trat Leon Lo inversor Yo no leaving